hola pues bueno gente continuamos ya vimos en el capítulo anterior vimos a cabán y la sala de los secretos como uy y la sala de los mapas como se accede y vamos a continuar la historia y usar mejor equipo la cámara de los mapas porque los días o algo tendrás el libro para para que no lo explique mejor supongo dónde estoy tío en hogar la sala de los mapas está debajo de hogar vuelto a hogar cuando volverá el profesor fig le prometí que no descubriría los estudios mientras él estaba fuera tengo bastante con lo que distraerme hasta que regrese con el libro misiones no tengo misiones en serio pues sabes que vamos a hacer de mientras que sea que estemos digamos perdiendo el tiempo vamos a vender todas las cosas si vamos a ir más a homeade como yo le llamo y vamos a vender toda la ropa que nos sobra que nos sobra exacto el encantamiento repulsor a mirar es muy útil para dar objetos o adversarios complete las tareas necesarias y reúnase conmigo en mi alma vale que puedo hacer por ti pues comprarme cosas 20 18 este me da más y que vendo el que me de menos esto fuera esto no lo vamos a vender por ahora ya tenemos 4.000 que podemos hacer receta de la poción máxima de visibilidad receta de de poción de concentración bueno no vamos a comprar nada espero volver a verte hasta luego hasta luego vamos a ver que tenemos en misión misión tarea compra ah no mira una compra y usa una poción de concentración compra las pociones eduro y máxima pues mira joder me ha venido de perla eduro una decisión sabia gracias y máxima espero volver a verte hasta luego y también que tenemos que hacer y usa la A para la B compra y usa la poción de concentración joder pues la que ya ha gastado todo el puto dinero ¿qué puedo hacer por ti? una poción de concentración esta es de 500 una decisión sabia gracias madre mía Ape ¿por qué no se me marca la misión? compra una poción de concentración A compra y usa compra la poción eduro y máxima y úsalas a la B excelente asista a las clases de pociones que bonito es odmeade bueno vamos a asistir a clases de pociones Howard aquí cárgate creo a mi pesar que es el juego mejor del mundo en en visualización tío en apartado ¿dónde está esto? sé cómo se hacen estas cosas mira esto indica los números en orden ¿vale? siendo el 0 este dibujo sería el 0 el 1 el 2 el 3 el 4 y así ¿vale? ¿cómo se hace? esto lo vi por internet y la verdad que me ayudó ve que aquí 21 hay 11 está esto que esto significa 0, 1 y 2 ¿vale? 11 12 y 13 y ahora para llegar a 21 tenemos que sumar 13 ¿no? que son entre 10 y 13 14, 15, 16 17, 18, 19 20 y 21 el siguiente número sería un 8 13 más 8 21 ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ¿vale? es la araña también tiene su este es un 0 un 1 porque lleva un unicornio 2 porque lleva dos cuernos 3 porque lleva la cabeza ¿sabes? ahora el de aquí es 17 ¿no? espérate 5 vale este sería 1, 2, 3, 4 y 5 ¿vale? 5 más 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 ¿vale? 5 más 9 9 10, 11, 12, 13, 14 y 15 16, 17 esos son un 2 ¿vale? que son los dos cuernos como llega arriba no algo hecho mal algo hecho mal a ver el de los brazos es 0, 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17 ah no me he equivocado es el tercero el tercero que no sé ni ni sumar cojones es un 3 me he equivocado perdón y se supone y se supone que no se tiene que abrir ahí uy pues nada así se desbloquea es sumando es prácticamente sabiendo los números que son vale aquí es las 16 de noche y ya es de día y ya es de día ¿cómo marchan esas tareas? he finalizado sus encargos profesor bien ya va siendo hora de que aprenda de pulso veamos qué sabe hacer concéntrese no deje vagar su mente de pulso ya lo tiene si quiere practicar y creo que debería lo ideal sería que no vaya lanzando a sus compañeros de clase por los pasillos le sugiero que lo intente con estos libros encantados podemos acceder a otra pestaña ¿no? ¿cómo se accede aquí? no aquí vale hemos aprendido repulso mira aquí podemos poner lumo invisibilidad y reparo y ya tenemos todo todo equipado y ahora para acceder aquí un hechizo de fuerza que empuja a los enemigos perfecto mira vamos a hacer una poción y ahora vamos para la misión principal la repetición puede ser una excelente maestra hombre y tanto profesor Snake no hombre rebelio a ver misiones clase de vuelo hostia si por favor si 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 vamos a aprender a volar por fin tendremos una escoba ¿quién crees que se caerá primero de la escoba? tu mamá mira el primer juego de la historia para mí que tiene el máximo de detalles este es el primero Howard Legacy sin dudarlo que todo el mundo coja una escoba vamos a empezar señor Clopton preste atención lo siento señora Kogawa dad la bienvenida a la nueva incorporación a la clase de vuelo como en tu casa el objetivo de hoy es recordaros cómo manejar una escoba con seguridad ya que ante todo se trata de un medio de transporte algo que muchos habéis olvidado aquí no aprenderéis a lanzaros en picado ni a dar vueltas ni giros completos eso es cosa de los equipos profesionales de Quidditch como los Toyohashi Tengu veo que no te van bien veamos si habéis practicado lo suficiente durante las vacaciones de verano si necesitáis que os refresque la memoria colocaos junto a la escoba decid arriba alto y claro pasad una pierna por encima y sentaos sobre ella arriba gracias venga os toca arriba 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 estúpida escoba asquerosa arriba una pierna cada lado nada de montar a la amazona si os andáis con tonterías caeréis a la primera racha de viento y si oís mi silbato mientras estáis en el aire aterrizad de inmediato L para la dirección L para la dirección volar a través de todos los aros del patio con cuidado las escobas son propiedad de la escuela las quiero de vuelta de una pieza hostia que complicado con el yote izquierdo solamente mueve la escoba y con el yote derecho es arriba y abajo y mantener la cámara y mirar cámara bueno es cuestión de tardaré un poco en acostumbrarme exacto querría una escoba propia bueno está bien bien hecho ahora que se ha acostumbrado a la escoba vamos con un ejercicio más avanzado vale a ver qué tal el próximo grupo de aros va alrededor el edo para volar hacia delante vaya vistas joder y tanta ahí ¿por qué? hostia qué miedo ¿no? no ha estado nada mal hemos dado la vuelta a Howard claro te he visto volar por esos aros parece que no se te da mal moverte con una escoba polvorienta de la escuela me imaginaba que querrías algo un poco más complejo pero me estoy precipitando no nos hemos presentado soy Everett Clopton me equivoco al pensar que a los Hufflepuff como tú les interesa la diversión a lo grande eso suena bien no nos meteremos en lío eso suena bien no puedo rechazar algo así ¿qué tienes en mente? un pequeño rodeo por así decirlo sígueme la visita está a punto de empezar síganme de cerca ahora estamos sobrevolando el patio de transformaciones sí precioso como siempre esperemos que el director no esté tomando el té en la ventana qué guapo tío qué bien verlo todo desde arriba ¿no? delante están los jardines ahí dan las ventanas de la sala común de Hufflepuff algo claustrofóbico para mí ¿cómo vuela tan rápido Everett? te conviene saber esto inclínate hacia adelante para lograr un acelerón es útil si quieres escapar de una situación espinosa para tener un subidón de velocidad esto ya me gusta más seguro que no eres parte hipogrifo ahí está el famoso puente piensa en toda la magia que lo sostiene en serio míralo y la lechucería no está mal como construcción ¿eh? clases de vuelo y una vuelta por Hogwarts así da gusto hacer turismo Everett es flipante el juego tío el silbato de Kogawa esto concluye nuestro viaje cabrón no te vayas ahora no no castigarán círculo para vale ¿dónde habéis estado? ah hola profesora solo tratábamos de practicar un poco más vais a perder bastantes puntos por no seguir mis instrucciones señor Clopton me decepciona está en esta clase porque porque sigue sin valorarse a sí mismo y a su escoba como es debido pero profesora ya basta la clase de hoy ha terminado en cuanto a ti deberías tomar mejores decisiones para la próxima anímese ha volado bastante bien siento lo de Kogawa pero tienes que admitir que esas vistas merecieron la pena mereció la pena perder unos puntos por ese rodeo pareces estar en tus alzas sobre la escoba con un modelo bueno le darías mil vueltas a Imelda es la favorita de Kogawa yo le enseñaría un par de cosas si tuviera mi propia escoba odio tener que devolverla después de clase entonces tendré que comprarme una escoba si puedes deberías ojalá pudiese yo deberías visitar a Albiwix de Spinwitches en Hushmid siempre busca probar nuevos modelos estaré atento al cielo por si te veo me ha gustado si yo pudiera permitirme la nueva escoba chispa brillante en Spinwitches y no puedo utilizar ya la escoba o ¿podría comprar una escoba? mira a la izquierda te sale una escoba a ver leer buenos días necesito ayuda con una entrega y he pensado que quizá te interese ven a verme a pociones de J. Pippin si quieres ganarte unas monedas hombre me interesa la verdad reúnámonos en el pasillo del séptimo piso lo antes posible conozco el sitio perfecto para que se centre en sus estudios lejos de distracciones y miradas indiscretas vale ¿qué tenemos? habla con el nota este sala de los menesteres me interesa la sala de los menesteres ¿dónde está? por cierto aquí arriba del todo aquí vamos a esa sala sala de los menesteres porque yo no sé es una sala mágica que te da lo que tú más necesitas por así decirlo ¿por qué corre? qué bonito profesora Weasley en algún lugar lejos de ojos curiosos discúlpeme el director me ha entretenido y... por las barbas es de Merlín veo que no pierde el tiempo muy bien hecho ¿entramos? tras usted profesora ¿qué es este sitio? esta es la sala de los menesteres solo aparece cuando alguien la necesita de verdad por lo general los estudiantes se topan con la sala sin querer si es que lo hacen se me había ocurrido cómo sugerirle que la buscara pasar junto a esta pared pensando en lo que necesita pero ha conseguido que aparezca la sala sin ayuda ya que estoy aquí deberíamos aprovechar el momento ¿dónde está Dick? debió de pasar sigilosamente y seguir adelante ¿Dick? profesora el elfo doméstico con el que hablaba en mi clase durante su primer día pensé que podría ayudarle a usar la sala una vez la encontrada es tal cual ¿eh? de ninguna de las maneras podría trepar por ahí es la oportunidad perfecta para enseñarle Evanesco el hechizo desvanecedor puede utilizar Evanesco para hacer desaparecer ciertos objetos como estas sillas u otras cosas de la sala le sugiero que practique primero los movimientos de la varita y luego podrá hacer desaparecer las sillas perfecto Evanesco Evanesco esta de aquí ¿no? espléndido bien lance Evanesco a esas sillas excelente trabajo se habrá fijado en que ahora tiene ópalo hablaremos de sus usos más al menos sigamos ópalo eso es lo que te dan las piedecitas ¿no? por Merlin ¿dónde está ese elfo? es eso cielos mi antigua cartera del colegio he estado de pregunta aquí más de un siglo es increíble que siga aquí echaré un vistazo rápido le daré la oportunidad de explorar por su cuenta hasta que ubiquemos a Dick sí profesora cielos no puedes tener más cuidado algunas intentamos descansar bueno 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 perdón lumos que chulada tío que hay detrás de las paredes más muebles más cositas a mí yo que me fío mucho en los detalles y este juego que te puede quedar horas y horas mirando todos los detalles que tiene en el juego es impresionante es impresionante el juego este no hay nada por aquí el ojito como me ve uy que pasa ah vale ya sepa que entonces para subir ¿no? vamos a empujarlo un cofre labaritanes de saoco ¿te imaginas? va bufanda bueno me da más ataques quiero ver vamos a hacer una cosa ¿y si me pongo transparente? buen detalle si ahí que pude bien me molesta un poco que la sala haya pensado que no haya ido a un baño hostia que bonito wow ¿cómo puedes manejarte por aquí si no eres un elfo doméstico? pues manejándote ¿el camino es por aquí pero aquí tiene que haber algo hay venga venga que tú puedes tú puedes que tú puedes hay algo no es por aquí porque si no ya hubiese saltado no si no ya hubiese llegado no puedo yo ¿cómo sería este puzzle entonces? no no entiendo va queden por culo gente paso porque por aquí no sería ¿no? No, no tiene pinta Paso, la verdad Pues mira Lo conseguí Espero que el elfo doméstico pueda encontrarnos A ver, a ver ¡Ah! ¡Qué bonito! Ahí está ¡Cuidado! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ahí estás! Espera un momento, Dick va contigo ¡Hola! ¡Ah, Dick! Te estábamos buscando Mis disculpas, profesora Weasley Dick investigaba lo que ha aparecido en la sala Desde la última vez que Dick estuvo aquí ¿Es la nueva incorporación? Sí, así es Es un gran honor para Dick Dick es amigo mío desde que era estudiante de segundo año Descubrimos esta sala juntos Le hablé de usted a Dick Creemos que podrá aprovechar bien esta sala Igual que hice yo Dick, ¿serías tan amable? Por supuesto, profesora Weasley La sala de los menesteres siempre estará equipada para las necesidades del buscador Es inmarcable, por lo que no aparece en ningún mapa La mayoría se encuentra con ella por accidente, si es que lo hace Dick ha visto cómo encontraban la sala llena de viales Los alumnos que los necesitaban para puciones Parece que has accedido a ella en su forma de la sala de las cosas ocultas Estaba pensando que necesitaba un lugar lejos de las miradas indiscretas Genial ¿Eso lo explica? Lo que necesito es un lugar donde pueda ponerme al día con mis tareas escolares sin distracciones ¡Ah, bien! La sala puede proporcionarte precisamente eso Bien, hay que centrarse en lo que necesitas Cierra los ojos y... Imagina la sala exactamente como la necesitas La sala se encargará del resto Esa una sala que necesitaba menos de 구�are Tienev원 que tú más dorres saída En la sala se encargará del resto La sala se encargará del resto Cuando se encargará del resto El próximo junio El próximo junio Se ha conseguido un magnífico lienzo para trabajar. Estoy deseando ver lo que hace con el espacio. ¡Vaya! Parece que la serie ha proporcionado una mesa de descripciones. ¡Excelente! Puede identificar prendas de vestir desconocidas. Siempre hay que entender los efectos de cualquier cosa con la que uno se vista. Ha desbloqueado la mesa de descripciones. Úsala para revelar la... ¡Ah! Del equipo. Lo que te ponen en candado a lo mejor. No hay nada por identificar. Seguro que encontrará montones de prendas que identificar. La mesa le resultará de lo más útil. Vale. Supongo que la mesa de descripciones será útil. Claro. Espero que la haya aprovechado. Le voy a dar una breve lección de invocación. Es posible que la sala no le facilite todo lo que necesita. ¿Invocación? Sí. La magia de crear o invocar objetos. Le enseñaré. Muy bien. Al invocar objetos más complejos, necesitarán lo que se conoce como hechicería. Ahora, las hechicerías son como las recetas. Enumeran los ingredientes o recursos que se necesitan para invocar un objeto concreto. Seguro que ya ha adquirido algunos para un puesto de pociones o una mesa de jardinería en tomos y pergaminos en Hotzme. Lo hice. ¿Dónde puedo conseguir los recursos que necesito? Aunque los recursos, como el ópalo, pueden obtenerse en las Highlands, es mucho más seguro y fácil comprarlos. También se pueden conseguir al hacer desaparecer objetos en la sala, como las sillas de antes. De hecho, ya debería tener suficientes recursos por ahora. Ya veo. ¿Puedo conseguir recursos haciendo desaparecer algo que he invocado? Así es. Muy buena observación. ¿Por qué no lo intenta? Vamos, invoque el puesto de pociones y la mesa de jardinería. Los dos le resultarán familiares, ya que se parecerán a los que ya ha utilizado para estudiar las plantas mágicas y elaborar pociones en clase. Existo de invocación. A ver... Este, ¿no? Pociones. Ah, vale. Te lo pones pequeño. ¿Hola? Hostia. Y hay varias skins. Hostia, está chulo. Vamos a ponerlo aquí. Invoca una mesa de jardinería. Aquí. Ah, el ópalo. El ópalo sirve para... Para construir cosas como esta, por ejemplo. No, a diría me gusta la primera. Bien hecho. Puede usarlo siempre que necesite preparar pociones o cultivar plantas. Suponiendo, por supuesto, que haya hecho acopio de las semillas o los ingredientes para pociones que necesite en Hogsmeade o fuera de los terrenos del castillo. Dick estará aquí para responder a cualquier pregunta que pueda tener. No subestime sus conocimientos. Me gustaría saber más sobre Delcy, sobre el duende. ¿Puede contarme un poco más sobre Dick? Lleva más tiempo en Hogwarts que yo y parece conocerse todos sus nichos, recovecos y secretos. Descubrimos esta sala juntos, cuando yo era alumna. Dick tiene mucha experiencia, tanto aquí, en Hogwarts, como en su puesto anterior. Dejaré que Dick le cuente más cuando esté listo. Pero recuerde que sería prudente escuchar cualquier sugerencia que pueda tener. Duende no elfo, ¿no? Creo que es. ¿Puedo usar este tipo de transformaciones fuera de esta sala? La invocación y el desvanecimiento están terminantemente prohibidos en cualquier otro lugar del castillo. Tenemos encantamientos para asegurar que se cumple esta norma. Sería agotador ir revirtiendo todos los errores mágicos y de juicio. Pero la sala de los menesteres tiene sus propias reglas. Consultaré con Dick cualquier cosa que necesite. Gracias. Buena suerte. Me quedaré un poco más por si quiere aprender otro hechizo de transformación para usar en la sala. Realice las tareas que te he asignado. Y luego reúnase conmigo en el aula para enseñarle el encantamiento seccionador distinto. Normalmente se utiliza para cortar un objeto. Pero puede ser un arma poderosa en el momento justo. Habla con la profesora Weasley. Estoy a punto para la siguiente lección, profesora. Muy bien. Primero tiene que recoger ópalo. Puede conseguirlo al desvanecer objetos de la sala de los menesteres. Pero también se puede encontrar fuera de los terrenos de Hogwarts. Vuelva a verme cuando tenga bastantes y comenzaremos la lección. Tengo un montón de ópalo. Tengo el ópalo que me pidió, profesora. Bien. Pues podemos empezar la clase. Puede invocar más que mesas de pociones y de herbología. Puede usar la invocación para decorar este espacio a su gusto. ¿Por qué no prueba con el suelo y las paredes? Invoca adorno en la pared. Cuadro. A ver. Bueno, lo pondré así para hacer la misión. Y ya después invoca en el suelo. Y ya después pondré cositas. Entonces, esta sala es como si fuese un Animal Crossing, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Lo puedo ordenar como a mí me plazca. Pues está bien. Está bien eso siempre en los videojuegos, ¿eh? Bueno, está bien. Ya he invocado todo lo que podía. ¿Ahora qué, profesora? Creo que ya podemos empezar con la alteración. Con el hechizo de alteración podrá personalizar un objeto invocado. Puede cambiar el color, estampado y estilo de cualquier mueble y ponerlo a su gusto. Empecemos. Preste atención a mi demostración del hechizo de alteración. Pues sí, ¿qué vamos a prender aquí? En la sala de los meneteres. Apunte con la varita a un objeto invocado. Ahí está de aquí. Hechizo de alteración para personalizarlo. Cambia el estilo de un objeto. Cambia el color de un objeto. ¿Cómo se cambia? Y ajusta el tamaño. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿En serio? ¡Qué pasada, ¿no? Y cambia el color. ¿Cómo se cambia el color? ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? ¿Holá? ¿Cómo se cambia el color? No lo entiendo. No entiendo. Ah, esto tiene que ser... Fantástico. Creo que podemos empezar con algo más avanzado. Puede usar el hechizo de alteración sobre la arquitectura de la sala. Pruebe nuevos diseños sobre el suelo o el balcón. Intente apuntar al... Mientras usa el hechizo de alteración. A su espacio le vendría bien un poco de ambiente, ¿no cree? Dick, ¿te importa? Por supuesto, profesora Weasley. Me gusta más el primero, tío. Le enseñó esta magia a Dick hace años y él cree que te gustará. Ven a hablar con... La profesora Weasley dijo que debía consultarte para cambiar el ambiente de la sala. ¿Cómo no? ¿Qué tipo de estilo te atrae más? Un ambiente frío iluminado por la luna. Me gustaría algo natural y ter... ¿Y terroso? Me contesto mejor en la sala oscura y mister... Me gustaría que la sala fuese natural y terrosa, como si estuviera al aire libre. Mmm, suena perfecto. Mmm, menuda diferencia. Claro, no hay por qué mantener un estilo si no le gusta. Siempre puede pedirle a Dick que vuelva a cambiarlo. Ya sabe bastante de alteración. Gracias, profesora. La sala está llena de posibilidades. En efecto. Da igual el tiempo que pase aquí. La sala siempre consigue sorprenderme. La sala siempre consigue sorprenderme. Un espacio más grande. ¿Cómo ha pasado eso? La sala se equipa de acuerdo a sus necesidades. Notaría que necesitaba más espacio para practicar los hechizos. Si quiere seguir personalizando el espacio, puede usar esas hechicerías. Hay más, tanto dentro como fuera de la escuela. Gracias, profesora. Estaré alerta. Bien, me marcho, pues. Ahora este espacio es suyo. Úselo con cabeza. Bueno, ya me he completado la sala de los menesteres. Aunque básicamente, como os he visto, es como un Animal Crossing. Lo puede decorar todo. Está guapísimo esto. Esto es que haya metido en el juego, la verdad, que un acierto. Para poner tus cositas como quieras, tus decoraciones y tu rollo. Pues bueno, gente. ¿Qué tal si lo vamos a dejar por aquí? Me gustaría. A ver, ¿la luna? Vamos a darlo por aquí, gente. En este capítulo hemos influenciado más lo que es la clase de vuelo y la sala de los menesteres. Porque no hemos llevado básicamente este capítulo para estas dos cosas. Aunque hagamos hecho cosillas pequeñas. Pero bueno. Me gusta más la de día, la verdad. Sí, me gusta más. Me gustaría consultar un campo. A ver. Me gusta algo natural. Cálida. Me gustaría. Ah, suena perfecto. Me gusta más que sea de día, ¿no? Porque así es bonito, pero... Obviamente, contra más luz, mucho mejor. Ahí está. Así que bueno. Espero que haya gustado. Y... Hasta luego. Y... ¡Suscríbete!